Hola, buen día para todos y todas y deseo que este día pues esté maravilloso. Hoy les comparto la ranita sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero. Y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que para efectos prácticos debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos eran inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían. Se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando. Cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más hasta salir del hueco. Y me parece espectacular esta reflexión porque cuántas veces escuchamos en la vida, no puedes, no lo hagas, es muy difícil, es imposible y sentimos un deseo en el corazón de llevar a cabo algo. Pero nos rendimos por miedo o por lo que los otros nos dicen porque muchas veces necesitamos mucho la opinión ajena y pasamos por encima incluso de nosotros con tal de tener esa aceptación afuera. ¿Cuántos deseos tenemos que en este momento crees que son imposibles? ¿Cuántas veces te han dicho que no puedes lograr algo y tú te lo creíste? Te invito a que saques adelante todos aquellos sueños, proyectos, deseos y anhelos que tienes en tu corazón. Chao. Chao.